La semana pasada el Banco de México dio a conocer la minuta de la reunión de su Junta de Gobierno llevada a cabo el 13 de mayo pasado y son de llamar la atención los detalles por los que se llegó a la decisión por mayoría para mantener sin cambios la tasa de interés interbancaria en un nivel de 4 por ciento. Pero para interpretar y analizar algunos detalles de esa minuta es que le agradezco a la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex, conversa con nosotros esta tarde por vía telefónica. Bienvenida doctora Jessica Roldán. ¿Qué tal Raimundo? Muy buenas tardes. Muchas gracias doctora. Y bueno pues preguntarte, la decisión por mayoría de la Junta de Gobierno refleja en primera instancia su preocupación por el nivel en el cual la inflación va caminando. Ya tenemos un 2.69 acumulado hasta la primer quincena de mayo. La lectura que está haciendo el Banco de México en razón de la inflación, ¿te llama a ti particularmente la atención el que consideren que las tasas de interés en el mercado sigan siendo negativas? No, de hecho no nos llama la atención porque desde hace ya pues varias semanas estamos anticipando un repunte importante en la inflación y de hecho que esta cierre el año por arriba de pues la meta de Banxico e incluso de sus intervalos de variabilidad en particular es superior por arriba de 4 por ciento. En concreto estamos esperando niveles cercanos a 4.8 por ciento. Eso es muy similar a lo que otros analistas y en general el mercado espera. Entonces era ya también de preverse que el Banco Central tendría que hacer revisiones al alza de estos pronósticos de inflación. Entonces justo como tú dices pues una parte importante de la discusión en las minutas y sobre todo determinante de la decisión que por cierto fue por unanimidad pues tiene que ver justo con este panorama inflacionario que se ha venido complicando y que prácticamente desde que iniciamos el año nos ha estado sorprendiendo con lecturas por arriba de los esperados. Jessica, en el balance de riesgos que hace nuestro Banco Central evalúa qué podría poner en riesgo que la inflación se fuera hacia la alza o bien hacia la baja. ¿Cuáles fueron en esta ocasión? Jessica, en el comunicado en general siempre o en los últimos comunicados han estado expresando tres riesgos al alza y tres riesgos a la baja. Sin embargo en las minutas la discusión ha sido mucho más profunda y de hecho señala que hay un sesgo importante y más preocupación por los riesgos que están afectando a la inflación o que la podrían afectar al alza. Entonces entre ellos estamos hablando pues de la inflación global, ¿no? Del hecho de que hay un incremento importante en los precios de las materias primas, en los precios de los costos, también posibles depreciaciones que se pudieran dar, pero y bueno y en el contexto de una reapertura un poco más avanzada en la economía que también existan condiciones en las que los precios de los servicios por ejemplo empiecen a aumentar más que los precios que las mercancías no le sigan el paso a la baja. Eso es por el lado al alza. Por el lado a la baja se habla por ejemplo de que la actividad económica todavía está débil, de que hay lo que nosotros llamamos holgura en la actividad económica, es decir que todavía hay muchos recursos sin utilizar y entonces esto genera una demanda menor a lo que en tiempos normales esperaría, esto generaría presiones a la baja. También por ejemplo el hecho de que pudiera haber un repunte en los casos de COVID-19 o un nuevo cierre de actividades que pudiera de nuevo deprimir algunos precios y por otro lado las apreciaciones del tipo cambio. Es importante señalar que a pesar de nuevo de que estamos hablando de riesgos hacia arriba y hacia abajo, también el Banco Central señala que el escenario tanto en el corto como en el mediano plazo está claramente cerrado, el balance de riesgos está cerrado al alza. Y Jessica, el día de hoy Banco de México también publicó la encuesta sobre las expectativas de economistas del sector privado con respecto al escenario económico para este próximo mes. ¿Qué cambios se dieron en esta encuesta publicada el día de hoy? Es correcto. Pues mira, lo que más destacan son cambios como ya dijimos en la inflación general en las expectativas para el cierre de 2021 de este año. En la inflación en particular del mes de abril al mes de mayo, esta expectativa subió de 4.5 a 5%, entonces es un incremento bastante importante. Y eso también viene acompañado de un incremento mucho más ligero en la inflación subyacente. Recordemos brevemente que la inflación subyacente es un componente importante. La inflación general, de hecho, es aproximadamente el 75% de la canasta que se encuentra en el índice nacional de precios al consumidor. Y este también subió de 3.74 a 3.91, es decir, malas noticias para la inflación. Por el contrario, también hubo revisiones importantes o a destacar al alza en el crecimiento económico también para este año, de niveles de alrededor de 4.8% crecimiento que se esperaban en abril. Ya para la encuesta del mes de mayo se está esperando un crecimiento de 5.15%. Eso es en cuanto a los números macro. Yo también destacaría que, por ejemplo, no hubo cambios relevantes en las expectativas para el tipo de cambio ni para la tasa de fondo interbancario. Es decir, se sigue esperando que la tasa se mantenga sin cambio en los niveles actuales de 4%. Y otro punto importante a destacar es que esta encuesta además, bueno, es muy amplia y además uno de los temas que toca es justo qué es lo que piensan los analistas que podría estar inhibiendo el crecimiento económico en los próximos meses. Y lo que aquí destaca es que las respuestas están muy concentradas en el tema de gobernanza y sobre todo enfocadas en el tema de que hay todavía mucha incertidumbre en la política doméstica, en la política interior. Sí. Finalmente, doctora, el informe trimestral del Banco de México ya está en puerta en Casa de Bolsa Finamex. ¿Esperan algún cambio significativo en los anuncios de Banco de México? Sí. Sin duda, yo creo que los cambios que vamos a observar mañana, poco después del mediodía, justo van en el mismo sentido que lo que la encuesta marca. De hecho, Banxico ya en su comunicado y en las minutas adelanta un poco estos cambios. Sí. Y entonces, en concreto, estaríamos esperando que haya revisiones a la expectativa de crecimiento para este año. El nivel que tiene actualmente Banxico es de 4.8%, entonces estaríamos esperando una revisión a la alza y de la misma manera para la trayectoria de la inflación a lo largo de los próximos dos años. En particular, estamos esperando y una cosa relevante que el mercado va a evaluar es qué tanto esos pronósticos están revisados a la alza. Recordemos que actualmente Banxico esperaba que para el último trimestre del año la inflación estuviera en niveles de alrededor de 3.4% y ya con lo que comentamos, pues es muy probable que esto esté muy por encima, entonces habrá que ver la magnitud de la revisión. Y bueno, sin duda alguna, también si esas revisiones vienen acompañadas de un importante o no incremento la inflación subyacente. Perfecto, pues vamos a estar pendientes entonces de ese informe trimestral del Banco de México y te agradezco muchísimo, como siempre, doctora Jessica Roldón, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Esta es tu casa, cuídate mucho. Al contrario, encantada de platicar contigo y con tu auditorio, Raimundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctora.